Un trágico descubrimiento se dio a conocer este martes 26 de diciembre cuando fue hallado sin vida al interior de su vivienda un hombre identificado como Justo Fernando Flechas Bernate de 69 años de edad, quien al parecer llevaba varios días sin signos vitales. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Horizonte, donde los vecinos se percataron de lo que sucedía debido a los fuertes olores que se percibían en el ambiente. Luego de ponerse en la tarea de buscar de dónde provenía el nauseabundo hedor, dieron aviso a las autoridades quienes realizaron el trágico descubrimiento. Justo Fernando fue hallado tendido sobre su cama sin vida y en un avanzado estado de descomposición durante la tarde de este martes 26 de diciembre. Al parecer el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que indicaría que la muerte se dio por causas naturales. Las autoridades llevaron a cabo el respectivo procedimiento y el levantamiento del cadáver del hombre de 69 años de edad, que según versiones vivía solo en el apartamento, razón por la que nadie se habría percatado antes de su muerte.